Esto es que flight que tenía Chuck Norris, lo que tanto me gustaba porque lo hacía realista. Era, tenía un tufo como de pelea callejera. Y tiraba un corno en su look. ¿Sí o no? Ese mijote. O sea, ¿tienes extrañaría si lo podés estar viendo en pelota haciendo flexión arriba de una mina? O peleando con Katana, con estos ninjas, como es en el octágono. Película del año 1980, donde, ojo, esta película fue la primera en hablar de que grandes expertos ordentos marciales se juntaban para demostrar dentro de una lista asesino quién era el más cabo. Oiga, Salfa, yo... Hay pocas que he visto, parece, de Chuck Norris. Bueno, tiene más de 60. ¿Más de 60? Llegaban todas al cine, amigo mío. Duraban meses en cartelera. Era el héroe de acción. Era después de Bruce Lee lo que venía, era Chuck Norris, no puedo darlo. Y después Steven Seagal. Y después Steven Seagal, por supuesto. Que ahora está hinchado. Exactamente. Todo ya tiene su sueño, ni uno, no, 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 no. Exactamente. Mirá, como pueden ver, las peleas, si bien él trataba de hacerlo, cómo bien lo aprendió su amigo Bruce Lee, lo más realista posible, por ahí obviamente se notaba un poco que no se alcanzaban a pegar, pero fíjate que creo que esto hacía aullar a lo de ese. Mirá, se llegó a caer de la pata. Y pelear en la arena es complicado. Y pelear además con pantalones a brotar, con pantalones pitillo, güey. Y échale a los muertos. Mirá que tenemos ahí al gran maestro del cine de terror clásico, Christopher Lee, que es el villano de turno en uno de sus grandes éxitos de taquilla todos los tiempos. Ojo por ojo, compadre. Esto no es porno. No, no es porno. Sin embargo, fíjate que es que es curioso que lo mencione, porque estas películas se daban como en el cine Capri o Cine Río, donde eran dos pornos y una de brunitas. Con el asiento petado. Exacto, y de Chuck Norris, por supuesto. Oiga, bueno, en el cine Colón. Exactamente. Mirá, aquí obviamente siempre con el pantalón bien apretado, bata elefante, levantaba un poco más las patas. Sí. Mirá, mirá. Mirá, los malos como que no esperaban para que les pegara. Sí. De alguna manera. Pero obviamente, a no dudarlo, este hombre es un luchador de verdad. Como te digo, recibió varios títulos internacionales. Y aunque bien no tenía la agilidad o la maestría que muchos modernos artistas marciales como Marcos Alonso. Es una mansión porno, ¿eh? Obviamente, el tipo, digamos, era querido, que era el máximo exponente de aquel entonces. Mirá, y aquí, mirá, se afirma un poco en la baranda, pero igual, obviamente, como dicen los fanáticos de él, cuando Chuck Norris hace flexiones, viejo, la tierra cede ante sus flexiones. Afírmate. Viejo, afírmate. Pero yo encuentro que como que no están fluidos en sus movimientos. Sí, es medio bruteco, es como lo tienes que ligar. Mirá, algunos dudaban, mirá, mirá, lo mata con un cojilipo, güey. Cachá, igual flanque, igual peor. Obviamente, algunos no lo cuestionaban, simplemente aceptaban todo lo que viniera de este gran artista marcial. Y ojo, aquí lo tenemos junto a Árvara Carrera. Macué, el nuevo solitario. Esta es porno. Bueno, de hecho, esta escena, esta sí. Es calentona, pero no me gusta. Le lleva su pelé en barro con su maneja. No se saca nunca la ropa, pero mirá. Ahí, ahí, tirando las manos. ¿Y saben con quién pelea en esta película? Con el no menos mítico David Carradine, Kung Fu. Que como recordemos cómo murió David. Quién pan descansa. Quién murió, digamos, según dice la versión oficial, ahorcado mientras buscaba el orgasmo a través de un sistema de asfixia. Pero bueno, eso es un pan descansa. Ahora sí, cacho, Chuck Norris, pues con este look. Absolutamente. Bueno, de aquí esconde la garra el tono, digamos, y el apodo del lobo solitario. Bueno, aquí ya tenía sus años el hombre. De hecho, sacó una serie muy parecida basada en este personaje. Con la lincha roja. Exactamente, sí, completamente. A lo Axel Rose, ponte tú, si querés. Y obviamente peleando con otros clásicos. Esta película, ojo, es una de las de mayor presupuesto en la carrera de Chuck Norris. Yo no tengo mucho a decir, porque todas eran relativamente baratas. Pero claramente ya tuvo un resabio, digamos, de resonancia internacional. Exacto, no lo tolé. Verá, verá, verá. Es un clásico, ha patado la hora. Que Codego no la estiraba mucho. En realidad, como que cualquiera puede hacer eso. Pero bueno, esto ya es un fenómeno aparte en su carrera. Tuvo tres partes perdidas en acción. Pero esto es un combatiente, un excombatiente de Vietnam. Que después de ser apresado por el Viet Corp. Termina obviamente siendo buscado por agentes internacionales. Y él se defiende y dinamita a todos los que le hagan la contra.